El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 26 de diciembre. Esta noche, el sistema frontal número 17 se extenderá sobre el noreste del territorio nacional, mientras que un canal de baja presión sobre el sureste de México y un sistema de alta presión atmosférica en el océano Atlántico favorecerán el ingreso de humedad hacia la península de Yucatán, por lo que se prevé el potencial de tormentas puntuales fuertes en Chiapas, Veracruz y Quintana Roo, y lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatán. Tamaulipas, Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatán. Conagua